Bueno, con decirte que hasta el nombre, hasta el nombre perdí, lo bueno que no perdí la dignidad. ¡Vámonos! Se llama Mi Ritmo Bravo. Mi compadrito Víctor Estrella. La Blanca. Tola. ¿Verdad, Santa Isabel Tola? Parte de Florencio Pérez Barajas. ¡Ahí va! Alza de alto pedo. Y señora, aquí va. Nos falta la de... Migajas de amor para la señora Luzma. Les voy a decir hasta la próxima semana, perdón. Si Dios... Si Dios no lo permite. ¡Ahí va! Está para la señora Benita 26. Quiere mi playera. Una lana. Una lana. Que sabroso está mi son. Oye bien mi ritmo bravo. Que sabroso está mi son. Este ritmo que traemos, se lo dedico a mi gente. Mira es algo diferente. Y todos lo gozaremos. Oye bien mi ritmo bravo. Que sabroso está mi son. Oye bien mi ritmo. Y este es para Blanca de Tola. Parte de Florencio Pérez Barajas. Para mi amigo David de Cerrados. Ya en Los Ángeles, California. Y se que ven ninguno. Desde el gato hasta las viejas. Para Don Gil. Oye bien. Su chamaco precoz. Que sabroso está mi son. Chamaco de Agustín. Ahí va. Que sabroso está mi son. Gracias mi buen Foris. Eso oímos en la próxima semana. Excelente servicio y bendiciones. A usted. Gracias Jimayumi. Dele Enrique Flores. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme. En este programa. Ustedes va a ser el reino de los cielos. Sí señor. Aquí va el piano. Agua. Agua. Está para Benita y sus amigas. Las taloneras. No. Las pisa y corre. Mal le están dando duro y duro a la máquina. Pisa y pisa. Mientras no más sea la máquina. ¡Viva! ¡Épale! Para el flaco y el mamut. Sonido fuerza latina. Esta puerta grande. Parte de Alfredo Jiménez. Sí señor. Más piano. 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 Oye bien mi ritmo bravo. Qué sabroso está mi son. Oye bien mi ritmo bravo Que sabroso está mi son Complacido con Pachito Víctor Estrella Salsa solamente arriba del nivel Clarines ¡Vamos! Señoras y señores Ha sido un placer enorme de verdad Poder haber estado una vez más con ustedes Y que ustedes estuvieran conmigo